Música 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 que fueron brutalmente violados por un sacerdote católico a esta canción se la editamos se llama Cardenal un ayudo, gracias Ay, Cardenal tus mentes raras conmigo se escuchar en tu camino a tu trabajo voy a tu propio mario con tu sol con tu amor y de 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 tu amor a esta canción miices avanzado en tu sueño así el 시간 que realzas de lo salas no te's que de cosas enen conmigo voy a almisar a esta canción �re voy a almisar toda volada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!